Tienes la habilidad de seducir a cualquier hombre Y aunque lo niego, me tienes envuelto Oh, perro me conformo porque si, que no me vas a olvidar Dicho por tu boca, yo soy tu debilidad Oh, y me dices que no pare de darte calor Que no existe otro como yo que te hechice Oh, y me dices Me llama pa' chingar na' más Si es pa' bella que sabe que voy a prestarme Me llama pa' chingar na' más No sé que le hice que no podía olvidarme Me llama pa' chingar na' más Me provoca y ese culo en contacto me choca Me llama pa' chingar na' más La tengo bien loca, solita se toca El sexo, tu mejor deporte Dame la verde antes de que la llamada se entrecorte Mami, yo sé que quizás conmigo te desenvuelves de calor Así haces cositas de más Se lo hago rico pa' que quieras volver Me dice que su culo no está en 20 y tampoco en alquiler Baby, en mi juego vas a caer Quiero verle esa nalga rebotando en el espejo de un motel Y llegamos a una etapa Donde el deseo no se atrapa Y de estas cuatro paredes, ¿quién se escapa? La cama no se espera y si supiera Que tú eres mía desde antes que tú nacieras Me llama pa' chingar na' más Si es pa' bella quien sabe que voy a prestarme Me llama pa' chingar na' más No sé que le dice que no podía olvidarme Me llama pa' chingar na' más Me provoca y ese culo en contacto me choca Me llama pa' chingar na' más La tengo bien loca, solita se toca Hoy te voy a comer completa Y ponte en cuatro, quiero verle el mundo Y todos los planetas, tú eres una chulería Te gusta la fresquería, los trizones y todo tipo de orgía Empiezo lento, termino violento Te caliento, te tiento, te siento Te hago venirte en solo un momento Rubiana de farmacia, pero se atrapa encima y como Y me ha estado limpiada, más acrobacia La maldad te llama y le contesta Y le atrato a vos por quien te lo mete cuando te acuestas Por eso trata de que se repita Busca chingar na' más Porque aquí la chinga eres infinita Tienes la habilidad de seducir a cualquier hombre Y aunque lo niego Me tienes envuelto Pero me conformo porque sé Que no me vas a olvidar Dicho por tu boca, yo soy tu debilidad Y me dicen Que no pare de darte calor Que no existe otro como yo que te hechice Y como lo dicen Me llama pa' chingar na' más Si es pa' bella quien sabe que voy a prestarme Me llama pa' chingar na' más No sé que le dice que no podía olvidarme Me llama pa' chingar na' más Me provoca y ese culo en contacto me choca Me llama pa' chingar na' más Me llama pa' chingar na' más Ya tengo bien loca Yo soy el delacone Jejeje Oye baby Me llama pa' chingar na' más Pa' chingar na' más Tú sabes lo que yo quiero Jeje Me llama pa' chingar na' más 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 Gracias por ver el video.